Bueno, pues método general para hacer un polígono Tenemos dos ejes ortogonales y tenemos una circunferencia en la que queremos inscribir un polígono regular, ¿vale? Por ejemplo este Bueno, pues imagínate que quieres hacer un polígono cualquiera de 5, de 7, de 8, de lo que quieras, de 9 lados, etc. Vamos a poner de 9, por ejemplo, un polígono regular de 9 lados inscrito en esta circunferencia, ¿no? Bueno, entonces siempre lo que tienes que hacer es dividir este segmento el segmento desde A hasta B en 9 partes, ¿vale? Entonces, como si yo mido esto A ver, esto mide 7,15 Entonces estar dividiendo 7,15 entre 9 me va a salir un número números muy pequeños y es muy impreciso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por el teorema de Tales, ¿no? Hay que dividirlo en 9 partes Entonces, en una dirección cualquiera por ejemplo esta, no la pongas muy pegada pero entonces es difícil de hacer las paralelas Pero en una dirección que se separe un poco por ejemplo aquí pues marcas los 9 puntos o si quieres hasta el 9 y marcas aquí, pues dos unidades Bueno, voy a hacerlo todo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Unes el punto 9 con este Y ahora podrías pasar aquí todas las divisiones, ¿no? O sea, ir haciendo paralelas por todos pero bueno, nos interesa el punto 2 ¿Vale? Siempre por el punto 2, es una constante Entonces, por el punto 2 haces una paralela O sea, que has cogido aquí Si quieres, para que lo veas más claro pues bueno, podríamos hacer aquí todas estas divisiones, etc. ¿No? Pero recuerda, siempre por el punto 2 es el punto que te interesa Por el punto 2 haces por esta división de 2 respecto a 9 haces una paralela a esta con lo cual tienes este punto Bueno, pues ese es el punto que necesitas para obtener aquí el lado del eneágono Entonces, coges la distancia A-B con el compás y haces este arco Lógicamente, si coges aquí la distancia A-B y haces este arco pues cortará también en el mismo punto de intersección que tienes aquí con esta línea, ¿no? Bueno, y por último coges este punto de intersección y lo unes con el punto 2 que acabas de obtener aquí con la división Bueno, y eso con aproximación es aquí el lado del eneágono ¿Vale? Entonces, si tú en vez de hacer el eneágono haces el de 7 lados tendrías que haber cogido aquí 7 y dentro de 7 también unirlo y pasar el número 2 con lo cual uniéndolo con este si quieres vemos otro caso pues tendrías ya el heptágono Decía que no era muy preciso entonces, ¿qué podemos hacer para que salga más preciso? Pues en vez de contabilizar todos los lados en un sentido podemos empezar por aquí y luego seguir por aquí antes de llegar al final entonces hacemos 1 y además aquí milímetro arriba milímetro abajo va sumando errores ¿no? 3 4 por eso te digo mejor sigue por aquí 5 6 7 8 y ahí tienes los 9 lados insisto si lo medimos bien este queda ligeramente más pequeño porque puedo haber cogido medio milímetro menos aquí o aquí haber hecho la línea un poco más baja y debería haber ido fíjate que solo con subir ahí un medio milímetro ya viene a parar aquí ¿entiendes? con lo cual fíjate como varía ahí la precisión ahora vengo aquí y mira la diferencia que hay en uno solo ¿me entiendes? entonces la clave sería siempre fíjate tú como se van sumando los errores ¿no? o sea unos errores unas diferencias ya solo en dos unidades ahí ya tenemos casi 3 milímetros entonces yo te recomiendo primero empiezas por aquí sigues por aquí intentas cuadrar y luego tienes que hacerlo con una precisión milimétrica porque ya te digo una diferencia aquí de medio milímetro aquí ya supone a lo mejor un milímetro y luego aquí va sumando un milímetro de error con lo cual entonces por último ya sistema tú imagínate quieres hacer uno aquí de 5 lados entonces se trata de dividir esto en 5 partes y por el 5 coger el 2 ¿no? entonces recuerda simplemente hacías aquí las 5 1, 2, 3, 4, 5 unes el punto 5 con este ahora por el punto 2 haces una paralela tienes aquí ya el punto ahora coges haces centro aquí haces este arco y corta aquí a esta línea en este punto o también si quieres haces este otro sabiendo que este es el centro este y ahora unes este punto con este y ahí tienes ya el lado del pentágono ¿vale? que sería este ya digo precisión máxima estos ejercicios y no sale pues como vemos aquí se van sumando errores entonces ya te digo precisión máxima para hacer las paralelas coger los puntos exactos e intentar igual y luego recuerda también que si quieres aproximar y corregir bien entonces fíjate la circunferencia completa son 360 ¿no? entonces entre 9 lados 9 por 4 36 estamos hablando de que en realidad tienes que coger 40 por lo tanto una forma precisa de hacerlo sería coger aquí los 40 grados es decir vamos a ver esto tiene que ser exactamente esto pues esto es realmente el lado exacto desde este punto hasta este o sea que fíjate que gracias a medir los 40 horas puedes decir no, no con exactitud es esto ¿vale? entonces lo mejor es eso si quieres lo mides con un transportador divides 360 entre el número de lados y te da ya el ángulo exacto entonces el ángulo exacto te va a decir exactamente cuánto mide el lado ya que este arco te va a definir este punto de intersección y este otro y ya puedes coger esta medida e ir colocándola sobre la circunferencia ¿vale? bueno, no